Bueno, ahora sí que sí, toca desgranar largo y tendido el Xiaomi Black Shark, que es el teléfono que hemos tenido por aquí estos días y desde luego a mí me ha dejado encantado. ¿Quieres descubrir cómo es el Black Shark? Pues quédate aquí. Muy buenas a todos y bienvenidos pues a otro nuevo vídeo, otra nueva review que nos ha brindado la tienda de miaparato.es que tendréis los links. Por si queréis echarle un ojo al teléfono a su tienda o a tu Xiaomi, que es otra tienda que también se gestiona con el Black Shark, ahí los tenéis. Pues si queréis echarle un ojo y para no alargarme con la entradilla que, 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 tenéis abajo el botón para la gente que se quiera suscribir y si queréis darle un like, que la verdad se va a agradecer muchísimo. Ya sabéis que es lo que tenéis que hacer, dale un like y comparte. Ya si lo compartís es la leche. Voy directamente al grano, ¿cuánto cuesta este teléfono en esta tienda? Podéis comprarlo donde queráis. 639€ la versión de 6GB de RAM y 64GB de memoria interna, que es la que yo he tenido. Hay otra versión más avanzada que lleva 8GB de RAM y 128GB de memoria interna. Os preguntaré, porque quiero ir directamente al grano, a mis expectativas, y ir punto, 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 punto por detalle, lo más importante. ¿Es de plástico? Sí. Tiene en la carcasa trasera, es completamente de plástico, aunque tiene detallicos de aluminio. Tiene partes del cuerpo que son de aleación de aluminio, pero en la gran mayoría, pues, es plástico, aunque sea un teléfono de más gama alta de este año. Colores hay en gris, lo hay en negro, solamente esas dos modalidades. Las dimensiones, pues, de 75,4 milímetros de ancho, 161,1 de alto, un grosor algo un poquito gordito de 9,3 milímetros y un peso de 190 gramos que realmente para el teléfono que es no se hace para nada pesado. Como sabéis, siempre me gusta recorrer un poquito el aspecto físico del teléfono, en el que el lado derecho tenemos la botonera principal, subir y bajar volumen, junto con el botón de power, un buen recorrido para el dedo pulgar. En la parte superior no hay de nada. En la parte izquierda tenemos un botón de acceso rápido, pero no para notificaciones, sino para el Black Shark Space. El Black Shark Space es un entorno gráfico que se ha sacado de la manga Xiaomi con su sistema operativo Joy-Ui, que ahora más adelante hablaremos de él, en el que, pues, aquí nos aparecerá directamente acceso directo. Y es como, por ejemplo, el menú de la PlayStation 4, para que nos hagamos una idea. O el menú de la Xbox One o el de la Nintendo Switch, el de una videoconsola normal. En el Kiki, aquí tenemos los videojuegos, podemos ver estadísticas, podemos ver, por ejemplo, yo que sé, cositas que se van consiguiendo, premios de los propios videojuegos. Me parece que es un buen entorno en el que directamente tú le das a ese botón y automáticamente te vas a ese entorno de videojuegos, en el que no tienes que estar yéndote a buscar la carpeta entre el resto de iconos. Va directo al grano y muy intuitivo y la verdad que con los iconos bien grandes en el que podemos ver, pues, todas nuestras estadísticas de todos los videojuegos a los que nos viciemos. Siguiendo con el apartado estético, también en ese canto izquierdo tenemos una ranura para las tarjetas nano SIM. No tenemos expansión para las tarjetas microSD. Pienso que con la memoria interna es suficiente, aunque con la versión de 64 GB, si eres muy exigente y vas a meter muchísimos juegos, pues se va a quedar algo corto. Bueno, hablando de juegos, si quieres saber cómo funciona realmente este Xiaomi Black Shark, hice un vídeo aparte y dedicado exclusivamente para ver qué tal el rendimiento en videojuegos del Xiaomi Black Shark. Hablo de emuladores, hablo de juegos de Android, del PUF, de muchísimos juegos, que os dejo por aquí arriba en la etiqueta y abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Sigo con el recorrido del terminal. En la parte de abajo, ¿qué tenemos? Pues a la estética de doble altavoz, aunque solamente tenemos un solo altavoz. En todo el centro, el puerto de carga de tipo C, para los 4000 mAh de batería, que yo me he quedado sorprendido con estos 4000 mAh de batería. Os cuento qué tal un poquito, porque es un punto a destacar. Yo le he sacado con lo que es reproducción continua de pantalla activa a brillo medio y a volumen medio 9 horas de pantalla. Por lo que para un uso normal de teléfono, te puedes imaginar el rendimiento que le puedes sacar de horas de pantalla. Es decir, que vas a estar un día entero, dos días de batería con estos 4000 mAh. Si ya te metes a videojuegos, está claro que te va a bajar la batería, pero no ves como en otros teléfonos de gama alta, que te pones a jugar a un videojuego en ultra y... cae en picado. Así que esta batería está muy bien optimizada, pues para que no baje tan drásticamente mi juego. Está claro que te va a bajar, pero a lo mejor te puedes tirar dos horas, tres, cuatro horas tranquilamente jugando a videojuegos. Tampoco sin pasarnos y a ver qué tipo de videojuegos vamos a usar. La carga de la batería me ha sorprendido porque en la primera media hora me ha cargado el 50%, en 45 minutos el 75%, en 60 minutos me ha cargado el 90% y en 1 hora y 27 tengo el 100% del terminal cargado por completo. Y he podido medir la temperatura de la carga y está entre los 30-35 grados. No va a llegar a los 40 grados por una cosita que hablaremos ahora después cuando hablemos del procesador. El altavoz que os lo he mencionado. El altavoz tiene un sonido hi-fi, tiene una gran calidad de sonido. Es el teléfono que más me ha gustado, el de los que yo he probado desde que tengo el canal. Saca un sonido excelente por el altavoz inferior, junto con el de el altavoz de las llamadas. Un sonido estéreo hi-fi en el que tenemos la sensación de que hay bajos. O sea, tenemos una sensación de sonido estéreo, envolvente, con bajos. Es increíble, también dependiendo de qué vamos a ver, reproducir o jugar tendrá más o menos volumen. Pero desde luego es increíble, os dejo un clip para que le echéis un ojo. Poneros unos cascos. ¡No, no, no, no! Ahora ya me voy a la parte delantera Que mucha gente le recordará este teléfono Y más que mucha gente me lo ha dicho La estética de la parte frontal me recuerda Y os recuerda al ya conocido Samsung Galaxy S6 El normal, no el LED El S6 normal es muy parecido Por decir que es idéntico En la parte superior tenemos el ato para las llamadas Hay un LED de notificaciones, el sensor de proximidad De luz ambiente Y una cámara de 20 megapíxeles Con una apertura focal 2.2 Tengo que decir que esta cámara de selfie Tiene muy buen comportamiento Sobre todo de día Ya que tenemos una apertura 2.2 Y cuando llega la noche Black Shark ha pegado en las cámaras de día En todas las cámaras del teléfono Funcionan excelente Ahora os cuento un poquito más Pero de noche es una basurilla Decirlo así, es una basurilla de noche Pero bueno, ahí lo tenemos Con la cámara frontal En la parte de abajo Tiene una pantalla con resolución Full HD+, Es decir, a 18 novenos Con un panel LCD IPS De un tamaño de 5,99 pulgadas Ocupa el 77% del frontal Un contraste de 1500 partido de 1 Para que nos entendamos Y lo que me ha gustado de esta pantalla Porque tengo que decir Esta pantalla es exactamente idéntica Al Xiaomi Redmi Note 5 Al Xiaomi Redmi 5 Plus Al Xiaomi Redmi 5 Pero cambia una cosita Que es el táctil La sensibilidad táctil de este Xiaomi Black Shark Es muchísimo más intuitivo Es muchísimo más potente Y es más preciso Detecta lo que es los dedos Que se nota que está optimizado para videojuegos O sea, es increíble Contrastes Es que es increíble como se ve Los colores Super vivo Nada saturados Solamente tiene un fallo esta pantalla Frente a otros terminales gaming del mercado Como por ejemplo El Razer Phone Que no tiene una pantalla Con 120 Hz Es lo único que lo ha matado Si llega a tener una pantalla 120 Hz Chapo Luego más abajo Tenemos botones capacitivos En el chasis No en pantalla En el chasis Pero no son retroiluminados Puede despistar a más de uno Pero yo pienso que se hace fácil el uso Y más que tiene un marco inferior Que han aprovechado No como en otros modelos de Xiaomi Y en el centro pues un botón de Home Que hace la función del lector de huellas Que como siempre es Xiaomi Excelente en velocidad de desbloqueo Y en rapidez Me ha gustado muchísimo este lector de huellas Que no es pulsador físico Es pulsador táctil Luego este lector de huellas Tiene una capacidad también Adicional para este teléfono gaming Que es de darte el acceso rápido Mientras estás jugando A un menú desplegable en la parte superior En el que te aparece el uso de la CPU El uso de la RAM Que videojuegos estás usando Desactivar notificaciones Desactivar llamadas Cositas por el estilo Yo no he conseguido meteroslo en el plano Aquí para que lo veáis He investigado mucho En los primeros días De uso del teléfono Me salía todos los días Pero ahora no sé por qué no me sale Y no quería ponerlo de fábrica Porque tenía muchísimas cosas metidas en el teléfono Pero por lo menos que lo sepáis Ahora me voy a la parte de atrás Que es lo que destaca de este teléfono El cuerpo gaming Se nota que es un cuerpo de todoterreno Como un ordenador portátil gaming Se nota que está en la PC ¿Cómo es PC Master Race? Pues en la Mobile Master Race Es increíble el diseño A mí me ha gustado muchísimo El diseño de este Xiaomi Black Shark Hace honor a su nombre Sobre todo por el logotipo Que está en todo centro Que mucha gente le ha llevado a confusión En plan de si se iluminaba Correcto Se ilumina en color verde Para determinadas acciones Mientras tú estás jugando Y sobre todo para el tema de notificaciones Cuando te entra algún mensaje Y tienes notificaciones perdidas Cuando te están dando una llamada Y lo cachondo es que La iluminación parpadea Parpadea al ritmo de la música Son cosas curiosas y detalles Pijote Pijoterías Que le sientan muy bien a este teléfono Luego también tiene acabados Así un poquito como en cristal Brillante Con reflejos También muy bonito Y un marquito ahí De color verde Muy chulo Algo importante Las cámaras traseras Tiene dos cámaras Una de 12 megapíxeles Y otra de 20 megapíxeles Ambas con una apertura focal 1.75 Supuestamente Esta apertura Ayudaría a que las fotografías nocturnas Fueran increíblemente buenas Pero no es así Como os he dicho al principio Las cámaras son Una auténtica basura Por la noche Pero por el día Gracias a esto Han salido Unas fotos espectaculares Y de cine Quiero que me digáis Que me digáis yo Porque lo voy a hacer sí o sí Voy a hacer un vídeo aparte Probando íntegramente Grabación de vídeo Y fotografía De todas las cámaras De este teléfono Que os lo dejaré En los próximos días Aquí en el canal Están muy atentos Porque yo creo que merece La pena Quiero comentaros cositas De esta cámara La aplicación de la cámara Es la misma Que de todos los teléfonos De Xiaomi No se han quebrado los cascos En modo manual Podremos controlar La ISO Enfoques Aperturas Contrastes Lo básico Tenemos grabación a 4K Grabación a cámara lenta Y estabilización digital De imagen Es decir que nosotros Cuando estamos grabando Podemos notar Que la imagen No es estable Pero luego Cuando vemos el vídeo Procesado La estabilización del vídeo La verdad que es Muy buena Parece que está llevando Un gimbal Muy buen Muy bien Xiaomi Porque en este Black Shark De día Lo has hecho muy bien Ahora me voy al interior La review se está haciendo Un poquito larga Pero es que merece la pena Destacar punto por punto Porque es un teléfono Que no tenemos todos los días Los Xiaomi Son todos Prácticamente Hermanos Son todos iguales Y este parece que es el que Cambia un poquito Entonces por eso Me voy a alargar un poquito Me voy a una de las partes Importantes Que es el hardware El interior Procesador de Qualcomm El Snapdragon El 845 De última jornada Con un tope de frecuencia Con los cuatro primeros núcleos A 2.8 gigahercios Con tecnología O arquitectura Cairo Y que los Cuatro núcleos restantes Porque es un octacor A 1.8 gigahercios Como he dicho Tiene 6 gigas de RAM Esta versión Con LPDDR4X Sería el tipo de RAM Y que le acompaña El chip gráfico Vamos a decir La tarjeta gráfica La Adreno 630 Que también es uno De los últimos Y de más alta gama Como procesador gráfico De Qualcomm Y le ha metido Una cosita Dedicada Que es el chip Dedicado Pixelwork De Qualcomm Esto ayudaría un poquito A que el rendimiento De los videojuegos Sea un poquito más estable Sea un poquito más fluido Y para el tema De la pantalla Que nos cuide un poquito La vista Porque nos va a hacer falta Y más si le echamos horas A una pantalla De 5,99 pulgadas La puntuación en Antutu Ha superado Los 250.000 No podía ser De otra manera Aunque siempre os digo Que Antutu para mí Lo siento mucho Yo no me vale para nada Yo quiero Como funciona En el interior Le ha metido Una refrigeración líquida El cual Como dije en el vídeo De rendimiento de videojuegos No lo ha inventado Xiaomi Samsung ya lleva varios años Implementando Refrigeración líquida En el interior De sus terminales Lo cual nos ayudaría Un poquito Como he dicho Pues a mejorar Y estabilizar Las temperaturas Del procesador Y de la batería Mientras estamos jugando A videojuegos En alta resolución O estamos generando Contenido en 4K La verdad que yo lo he notado Porque Haciéndole las pruebas De temperatura Con la pistola Que tengo Para medir la temperatura Lo mismo Con videojuegos En alta resolución Ha tenido una temperatura Estable entre los 30 y 35 grados De ahí no ha pasado Y no se ha movido Y prácticamente ha mantenido La temperatura Por igual En casi En todo terminal A lo mejor ha subido Un grado Justo En la parte del procesador Pero nada más Continuando con la parte Trasera Y de este procesador Deciros En el tema de videojuegos Es excelente Ya que he probado Emuladores He probado Videojuegos De alta resolución Bajados del Play Store Y que vuelvo a repetir Pasaros por el vídeo De prueba de rendimiento De videojuegos Porque aquí no me quiero Centrar mucho en ello Simplemente deciros Que es calidad Lo que tiene Incluye una carcasa Adicional Que rodearía Todo el terminal Por la parte trasera Que nos ayudaría A colocar El Game Pack De Xiaomi Que este mando Pues se llama Black Shark Gaming Controller Que está valorado En unos 20 euritos Se vende adicional Del teléfono Pero en las primeras unidades Que está vendiendo Xiaomi Pues viene incluido En el pack Este mando Tiene una batería De unos 340 mAh Carga también Por USB tipo C Y se conectaría Vía Bluetooth A nuestro terminal Se encaja En la parte izquierda Deja libre un hueco Para las cámaras Incluye el gatillo El joystick Y un par de botones El L1 y L2 Más el botón Pues para encenderlo Y sincronizar Que la verdad La experiencia de uso Genial Para los juegos Que si son compatibles Pero la mayoría De videojuegos Pues todavía no son compatibles A un gatillo Propiamente dicho Para este Game Pack Espero que se vayan Adaptando Porque por ejemplo El Asphalt Es que no he podido Es que no he podido Sigo con el interior De este terminal Que por supuesto Pues tenemos LTE 4G Con la banda 800 Wifi de última generación AC Doble banda Hasta 5 GHz GPS GLONASS Beidu NFC Bluetooth 5.0 No tiene radio FM Prácticamente viene Con todo lo último En conectividad Y que ha tenido Muy buen comportamiento Con todo Y las velocidades De transmisión de datos Para videojuegos Muy bien Y ahora me voy A otra de las partes Importantísimas De este Black Shark Su sistema operativo Deciros que viene Con Android 8.0 De fábrica He recibido Varias actualizaciones De descarga automática Y viene con Joy UI O sea El sistema operativo Joy No viene con MIUI Que es el clásico De Xiaomi A la práctica Es exactamente El mismo sistema operativo Está diseñado Lo que es El entorno gráfico A un sistema agresivo Un diseño agresivo Gaming Un entorno gaming La usabilidad Muy fluida Muy buena Me ha gustado Pero gracias a Gracias a Nico Del canal Nidroico Es un canal Super chiquitito Que existe en Youtube Es un colega Un suscriptor De aquí del canal Que hablo con él Por Telegram Le agradezco muchísimo Que Que pusiera Sus ganas Y esfuerzos Y me estuvo comentando Que este sistema operativo De Xiaomi Es igual Que el de los teléfonos Liko Es decir El Journey UI Es que hasta el nombre Joy Journey El sistema de los Liko Es exactamente igual En las configuraciones En la administración De las aplicaciones En segundo plano En los accesos rápidos Superiores Todo es igual Solamente que está Un poquito cambiadico Para Para entorno Gaming Pero Para que nos entendamos Este Black Shark Lleva sistema operativo Del Liko Eso nadie se lo esperaba Eso nadie se lo esperaba Creo que No me he saltado Nada He querido Hacer la review Un poquito más larga Un poquito más concentrada Y un poquito más Que repasemos Lo importante Batería Pantalla Sonido Rendimiento Temperaturas Creo que he tocado Todos los palos Como siempre os digo No va a ser la mejor Review de Youtube No va a ser la mejor Pero siempre quiero dejar Mi aportación aquí a la comunidad Y daros mi experiencia de uso Y que tal me ha parecido Que tiene y que no tiene Entonces Para el tema de las cámaras Os voy a dejar un vídeo Pues seguramente Para la semana que viene Probando exclusivamente Las cámaras Ya tenéis en el canal El unboxing Y la prueba de rendimiento Así que podéis echarle un ojo Muchísimas gracias a todos Os dejo un par de vídeos más por aquí Voy a echarme un zoomico Porque me he quedado sin voz Like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego